Hola a todos, os voy a hacer un pequeño video tutorial de cómo entrar en Scratch y cómo empezar a hacer las prácticas. En primer lugar, si no tienes cuenta de Scratch, tendrás que entrar en esta página y hacer clic en Únete a Scratch. Una vez que le deis aquí, te pedirá un nombre de usuario, una contraseña y que repitas tu contraseña nuevamente. Le daréis a Siguiente y se os irá creando la cuenta. Una vez que hayáis iniciado sesión, veréis arriba el menú con vuestro nombre de usuario, correos, carpetas... Vamos a darle a Crear, vamos a crear nuestro primer proyecto de Scratch. Al darle a Crear, se nos va a abrir el editor de Scratch. Scratch es programación. Programación por bloques. Significa que hay una serie de bloques que conforme nosotros los pongamos aquí y hagamos clic, veis como el gato se mueve con respecto al bloque que yo le he puesto. Si le pongo menos 10, lo que hace es ir hacia atrás. En las prácticas que os he puesto, veréis que vamos a empezar animando un nombre. Para animar ese nombre, vamos a empezar cambiando el color a una de las letras. Entonces, vamos a buscar esas letras, vamos a elegir el objeto, ¿vale? Vamos a ir buscándolas. Veis que hay muchísimas opciones. Vamos a empezar, por ejemplo, con la M, con la J. Voy a coger el gato y lo voy a eliminar. Para animar el nombre, veis que aquí a la izquierda tenéis todos los menús de movimiento, apariencia, sonido, eventos, control, sensores, operadores, variables y mis bloques. Vamos, muchísimas cosas. Vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar, como siempre, por control. En este caso, perdón, en eventos. En eventos, vamos a decirle que cuando hagamos clic en ese objeto, en apariencia, porque queremos cambiarlo de color, vamos a cambiar el color. Vamos a sumar el efecto color por 25. Si hacemos clic, ¿veis? Como cada vez que hago clic, la letra cambia de color. Lo he dicho, eventos para iniciar el programa, control para repetir cosas que hagamos en el programa y luego movimiento, sonido, apariencia, creo que queda bastante claro. Los sensores los veremos más adelante en las siguientes prácticas. Lo que quiero es que vayáis siguiendo este documento en PDF, ¿veis? Elige una letra, ves que viene el simbolito donde yo le he dado, elige la letra que tú quieras. Puedes cambiar también el fondo. ¿Veis ese fondo que tenemos aquí? Podemos cambiarlo y podemos poner, por ejemplo, este. Y vemos que cada vez que le haga clic, pues va a cambiar la letra. Viene todo muy bien explicado. ¿Veis que viene aquí la letra, la imagen con la que voy a trabajar, el fondo y el programa que tengo que utilizar? Podéis probar diferentes números para obtener diferentes resultados. También la siguiente práctica, por ejemplo, es rotar una letra. Pues en este caso vendría aquí, vamos a elegir mi siguiente letra del nombre, vamos a elegir la J, o sea, la U, perdón. La U me vendría aquí y voy a ver los pasos que tengo que hacer. Veis, he elegido la letra. Y ahora en este programa tengo que hacer, al hacer clic en este objeto, voy a poner un bloque de control, que es repetir. Veis que todo viene por colorcitos, entonces es muy sencillo. Vengo aquí y digo, al hacer clic en este objeto, veis que ahora viene otro de este color, de control, repetir diez veces, veis que arrastro, es como una especie de imán que se engancha. Y aquí girar 15 grados, pues en movimiento, vamos a buscar girar 15 grados, vamos a darle, veis como se va moviendo cada vez que giro, cada vez que pincho, perdón. Veis que gira 15 grados, pero como lo repite diez veces, realmente está girando 150 grados cada vez que hago un clic. Para que veáis la diferencia, voy a poner que repita solo una vez. Si repite solo una vez, veis que la U se mueve más despacio. Al ponerle diez veces, lo he dicho, diez por quince, 150. ¿De acuerdo? Y así vamos a ir realizando todas las demás prácticas. Que no se os olvide que una vez que terminéis, ponerle aquí un nombre, por ejemplo, nombre, ¿vale? De animar el nombre y le deis a compartir. Si no le deis a compartir, va a ser muy difícil que yo lo pueda ver. Una vez que ya habéis dado a compartir, podéis copiar este enlace y es el que quiero que me pegéis en el documento Word para que luego lo subáis. Espero que todo ha quedado claro. Un saludo.